El próximo lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará su gira por estados del sureste. Será Cancún-Quintana Roo el primer punto que visitará y al que llegará por tierra, además de que aseguró que en los eventos solo se permitirá un aforo de 50 personas para mantener las medidas de seguridad sanitaria en el contexto de la pandemia de COVID-19. De acuerdo al mandatario, el lunes estará en Quintana Roo, el martes en Yucatán, el miércoles en Campeche, el jueves en Chiapas, el viernes en Tabasco, mientras que el sábado y domingo visitará Veracruz. La agenda de trabajo en la gira contempla la reunión de seguridad, conferencia de prensa y actos públicos que tienen que ver con el banderazo de las obras del Tren Maya y la modernización de la zona del Istmo de Tehuantepec.